Y el cardenal, arzobispo de Madrid y Rouco, lo pasaba bomba con él. Es como un estimulante permanente tener una persona que pasa de la profundidad a la alegría rápidamente. O sea que no hay solución de continuidad entre la seriedad y el humor. Es un poco como es Dios con nosotros, que nos regala tan pronto una ardilla como nos regala de repente, no sé, un ser humano que es tan misterioso. Pues eso mismo era Pablo. Luego yo muchas veces intentaba llamarle para que viniera a los programas de televisión, en Popular Televisión, y recuerdo que él siempre se negaba, siempre se negaba con humor. Y le decía, Pablo, te tienes que venir porque vamos a hablar de un tema antropológico que es esencial. Y él me decía, si es que tengo a los niños en el baño, que no puedo. Pero claro, con respuestas así, ¿qué vas a hacer? Pues no te vengas, Pablo.